A mí lo que me preocupa es cómo nos estamos comportando todos y todas ante este genocidio, ante el genocidio que se está practicando en el territorio palestino de Gaza. A mí me preocupa muchísimo que estemos intentando encontrar justificación a un genocidio y que busquemos el día de arranque de toda esta locura en una acción concreta, muy deleznable, por cierto, y muy rechazable, y me refiero a la de Hamas, sin olvidar que desde 1948 hay un Estado, que es el Estado de Israel, que lleva pasándose por el arco del triunfo todas las resoluciones y las recomendaciones de Naciones Unidas, gracias a su socio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es Estados Unidos, para pisotear y machacar todos los derechos y las ansias de libertad de un pueblo como el palestino, que tiene todo el derecho del mundo a ser un Estado. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es eso, que abandonemos esa perspectiva, que caigamos en esta especie de histeria mediática que desde grandes poderes nos quieren meter para que no vemos lo evidente, y lo evidente es que Gaza y Cisjordania llevan siendo pisoteadas durante décadas por la bota del Estado israelí que no hacía uso de la legítima defensa, sino de su capacidad de ataque para fortalecer sus posiciones en contra de las decisiones de la Orbe Internacional, de las Naciones Unidas, señalando que tenía que dar lugar a la existencia de dos Estados, el palestino y el israelí, y que ambos tenían que poder desarrollarse en plenitud y con independencia plena para regir sus designios. Y eso, por desgracia, no ha pasado y la comunidad internacional ha estado mirando hacia otro lado. A mí me gustaría que esto cambiara, porque yo creo que las imágenes que nos llegan día tras día de lo que está sucediendo en Palestina nos interpelan a todos, pero no como personas con un significado político de uno u otro signo, sino como seres humanos.